Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender a cómo agregar un acceso directo al centro de control en iPhone con iOS 18. Muy bien, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a la parte superior derecha, en donde tenemos por ejemplo el icono de la batería y la conexión Wi-Fi. Entonces vamos a deslizar nuestro dedo hacia el centro, de esta manera. Listo, y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte superior izquierda y aquí tenemos que presionar el más. Muy bien, entonces ya nos aparece por ejemplo el menos en una esquina del icono como tal. Entonces por ejemplo vamos a presionar este menos si nosotros deseamos eliminar algún acceso directo. Ahora, si deseamos agregar un acceso directo, vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde dice agregar un control. Y listo, aquí ya lo único que nos queda por hacer es elegir pues el control que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso voy a agregar donde dice modo oscuro. Perfecto, y eso sería básicamente todo. Entonces aquí básicamente tú vas a poder agregar los íconos que desees. Si tienes tal vez alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides regalarnos un enorme me gusta. Hasta la próxima.